vamos 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 chicos empezamos ya mismo espero que el volumen esté correcto porque últimamente sale muy alto en las presentaciones dicho esto empezamos con un especial chicos miradlo ahí en la miniatura especial full mods de armas silent hill o the side of life si chicos en la faena que tenía yo la mitad hecha resulta de que alguien le ha dado por hacerlas así que directamente lo he colgado en un mensaje anclado que tenéis en discord el enlace de la workshop para que las tengáis ahí vamos a ser los primeros en que yo sepa vale los primeros en hacer un directo con el full mods de armas de silent hill o the side of life pero jugadas en campañas las que tengan que ser como si es un tan rush como si es lo que tenga que ser chicos tenemos el pack de armas mods total full mods vale todos los bots de armas están ahí de ese silent hill o the side of life que chulas la magnum incluso la doble pistola con los sonidos y todo de chicos esa acá increíble esa m16 bueno que es otra como la suple el francotirador brutal en la escopeta de caza también sea el rifle perdón de caza y en la escopeta automática son increíbles y luego aparte también creo porque he visto que hay las meles vamos a verlas si las encontramos porque he visto una incluso que es un sable jera y vamos a ver qué es esto chicos y nos vemos donde en la descripción en alex subaru ciencia tecnología en mi canal ahí lo tenéis en la descripción donde estaremos en directo ya mismo que suba esto y tengo muchísimas ganas de poderlas probar porque llevamos meses comentando oye ese rifle lo quiero ese francotirador yo la acá el otro no sé qué pues chicos ahí las tenéis y vamos a jugar con ellas nos vemos ahora especial ahora chao